El programa ambiental de la ilustre Municipalidad de Coinco informa. ¿Sabía usted que cuando hacemos ruidos molestos somos agentes de contaminación acústica? Todos somos responsables del cuidado de nuestra salud auditiva, de conservarla y generar conciencia sobre los problemas que pueden generar los ruidos molestos en nuestros barrios. El ruido es una mezcla de sonidos de varias frecuencias que resulta molesto al individuo y que en la actualidad se considera un contaminante invisible en el mundo, generando gran preocupación en toda la comunidad. Esto, sobre todo, en lugares donde el aumento de la población y la cercanía de nuestras viviendas, el mal uso de reproductores de música de manera constante y con volúmenes altos, el aumento de ruidos producidos por vehículos y otros ruidos similares y la poca empatía a la hora de respetar los espacios comunes, juegan un papel importante en las emisiones de ruido, creando un gran impacto en la salud de nuestros vecinos y nosotros mismos. Usted puede contribuir a reducir la contaminación auditiva, haciendo uso razonable de sus equipos musicales, evitando el sonido de autos acelerando innecesariamente. Cuidémonos entre todos. Es necesario que nos preocupemos de no empeorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto es un aporte del Programa Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Coinco para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.